chavos, es difícil andar aquí porque el tipo de estabilizador que traigo ahorita no es el que traigo siempre y luego la lampana, andale mira de una vez vamos a ver ¿Qué fue? Estamos con los elotes listos para comer a dos Ah, sí Ya, ya llegamos chicos, ya Por fin La poza, ya llegamos Ahí está Ahí está Unos elotitos evita exactamente Ah, sí es cierto, ya llegamos ¿Por ahí pueden bajar ahí? ¿Sí? Sí A su madre ¿Quieres bajarte primero o ser el primero en ofrendarte? No, gracias No sé por qué estás haciendo lo que no debes Ya sabes que no debes de hacer las cosas Perdón Si ya me conocen para que me robó Sí, sí, sí Tú no, tú te dices que en medio Así es Raúl Hasta ahí porque ahí está allá Sí, ahí está No, yo no creo bajar Yo sé que me voy a dar un resbalón Yo sé que me voy a dar un resbalón y ya no voy a aparecer No, mire Dice que no pasó ahorita Sí, no Ahí nada más van a Alex sí porque tiene que robar Pero No, yo hasta aquí Miri creo Chau Bueno, ahí está la poza chicos Llegamos ya al plato fuerte Las pozas de los ahogados Ha habido muchas personas aquí Que han fallecido Y puro hombre, puros varones Sí Calor Si quieres pasar Acá hay otro pasado Pasan para el otro lado Ah, ok hermano Eh Eh A su madre A ver te agarro De aquí a ahí Ya, ya, ya Voy, voy Ahí está Ahí está A ver Todo sea por urbex Sí Sí, pero yo creo que aquí Atrás de Katy Voy a un lado Porque no voy a bajar acá ya Uy Gracias Gracias Amigos Amigos Van a morder Puro huesito Sí Puro más rico Huesito Por favor ¿Qué es lo que No se me tarde Que no se me mordiendo Además Que no se me caminan Vamos a ver Vamos a ver Vamos a dejarnos Sí Sí ¿Te estás dando cuenta Que hay mucha neblina? Sí ¿De repente empezó a bajar? Así es ¿Qué vas a dejar Miri? Vamos a dejar dos ofrendas Dos ofrendas Ok 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 Este Miri va a dejar Unas ofrendas Aquí en este lugar Voy a dejar una vela de chile Para que toda la energía negativa Ya se empiece a acabar Que esté aquí Y ya Esperemos que ya no haya tantos Tantos difuntos ¿Una vela de chile? Sí Para que toda esa energía negativa Que exista Se empiece a apagar Cabrón Escucha algo acá Para que no haya tanto Difunto chicos Sí No Andrea Ya no salgo de ahí De esa poza Está bien Profundo De hecho Las personas que han fallecido Son puros varones Imagínate No, ya no salgo de ahí Es que ese árbol me está hablando Sí Este, mira Voy a tomarle fotos Sí, toma, toma Bueno, tú le alumbres Y yo le tomo la foto Ahí, ahí está bien Ok Uy, se ve horrible Sí Tomen captura chicos Del árbol Mira Algo se aprecia A ver si ustedes observan Algo en ese árbol Aún aplasmaciones Paridolias Mira, no se deja Se mueve Mira No me puedo ir A ver Ya lo agarré Pero si te das cuenta Mira como se me desenfoca Sí Mira Sí Mira Fíjate Como cuando una Uno se va a retratar Y pone Ahorita le pone Agarra algo Aquí se le pone un cuadro Mira A ver A ver Espérate Espérate Voy a tomarlo Mira Viste Y cambió Viste Sí Como si alguien Algo estuviera ahí ¿No? Así es ¿Por qué? A ver Déjame ver Pues que todas las que tomé Mira Esta luz Esta luz ¿Qué? Quien sabe ¿Se das cuenta? Mira Como una luna Pero la otra Aquí mira Sí Hay algo Hay algo Algo tiene ese árbol ahí Mira Aquí Así es ¿Te viste? Vas a ver Cora ¿Eh? Ya te leí Aquí no veo Miri Aquí estoy Sí Pero que no te veo En cámara No te ve ¿No me veo? No No Ahí está Ok Ya me Sí Vamos a dejarle dos luces Para que esperemos ¿No? Dale ¿Qué se puede separar ahí? No allá Ahí mira Para que déjalo un besito Ahí ¿Las agarra? Sí Ahí Ahí está No No se ve No se ve No se ve Veladora Aquí vinieron a trabajar Sí Mira Katy Este árbol que está aquí enfrente Sí Me llama No se ve No me deja prender la No me deja prender la No me deja prender No me deja prender la Bueno te explico La vela chiquita es para que toda esa energía negativa que tuviera aquí ya se corte y la vela morada es para que transmute toda la todos los seres o las almas que se encuentran aquí atrapadas Escúchalo Escúchalo Y se pueden liberar Esperemos que ya no haya más fallecimientos de varones Pero está reclamando un hombre Está reclamando más Aparte cuando llegamos había una broma especial No sé si la lograste captar Sí que sí la capté Sí que sí la capté Pero ya no está No, no, no Nada más nos embolvió Mientras estuvimos Iniciando Pero yo ahorita ya Sí Marlin Gracias Yo estoy hasta acá arribita Pero ya no me quiero acercar No, no De hecho Yo les dije que ningún hombre bajara Nada más estábamos abajo Así es Y estoy a dos centros Sí No, no, no Ten cuidado también tú A medio metro estoy de donde está el agua Sí, no No chicos Es peligroso Donde estoy parado aquí Y donde está Miri peor Está a menos de un metro de la poza Y es profunda Sí, muy profunda La mayoría de los que han fallecido son hombres No, vale Estoy como a 30 centímetros A 30 centímetros No manches A donde llega mi mano Sí A esta altura está ya el agua A esta altura ya empieza Sí, ahí se ve Ahí se ve Entonces Miren chicos Ahí Ya está la poza Un resbalón Bueno A donde termina el árbol Y ahí queda Urbex Ahí empieza la poza Aquí Aquí ya es vacío Y es agua Gracias Verónica Espero ver Que se haya despejado tu duda Hay un rincón Alguien brincó Salió algo del agua hacia afuera Ajá Y no fue pez Se ve transparente y profunda Sí Hay remolinos Sí De hecho Ahí enfrente ¿Enfrente? Ahí es muy difícil Lo estamos viendo aquí Es que se ven remolinos Por ahí se ahogó El cañero Se ahogó un cañero Me dicen chicos Se utilizan como trampolín Para lanzarse al agua Me supongo Hombre qué valor Qué valor Hombre se ve esto Me gusta cómo aceptaron la luz Sí Sí Marlin Nos preguntan Miri ¿A qué se debe? Bueno Ahí o acá arriba mejor A ver Ya sabes De rojo Este Nos preguntan ¿A qué se debe Que solo hombres Se han ahogado En este lugar? Digo Hablando espiritualmente Porque ya sabes Luego puede haber Muchas versiones Y todo eso Pero llama la atención Yo siento que Una mujer despechada Se ahogó aquí Si te das cuenta Hemos tenido Como llamados O vocecitas Mujeres de que llegamos Sí Siento más bien Como que si hubiese sido Una mujer Que tuvo un amorío malo Y se ahogó Y está reclamando Cuerpos Eso es lo que yo siento Por eso Tú bien sabes Que yo nada más Jalo cosas de mi casa Y empiezo a Para algo Tengo que llevarlas O por algo Las llevo Sí porque realmente No sabíamos A dónde nos iban a traer Ajá No sabíamos Ni idea Teníamos A dónde íbamos Así es Jale yo Esas velas Que una es para Cortar energías Negativas Y de otra Es para Transmutar Energías Ajá Y a lo que A lo que veo Está costando Un poquito más La de energías Negativas De cortarlo A la que está Transmutando De hecho ya me Hicieron hacerme Una trenza La trenza ya se desbarató Sí Pero ya yo he trenzado Mi cabello Ya se desbarató Tengo una comadre Aquí ¿Ya la viste? Sí Una hermosa comadre Sí ¿Dónde? Aquí Una arañita Ah, ya, ya la vi Sí Uy, cabrón Aguas atrás Uy, cabrón Sube, sube, sube Sí ¡Para lo manches! Al escencer de la orilla Sube, sube, sube Sí No juegues Sí Eh, miren De hecho No Ah, su madre Aguas A la señora del agua Te ofendo estas luces Pero te pido que de favor Ya no vuelvas a reclamar más cuerpos de hombres Tu hombre ya se acabó Tu hombre ya transmutó Tu hombre ya no está aquí Ninguno de los que ellos has jalado Te pertenece Son de otras familias Son de otros hogares Déjalos en paz Y deja a aquellos también en paz ¿Por qué no debían de estar los hombres? No manches Ay, chaval ¿Por qué no debían de dar ningún hombre ahí? Se me asó mal Chicos, de urbex No manches Te está desenfocando mucho Sí Necesitas poner A ver Miren De hecho En nombre de Dios Padre En nombre de Dios Hijo Y en nombre de Dios Espíritu Santo Escucha el agua También se aceleró Se aceleró Sí Pues son golpes secos Sí Es que Siento que fue una mujer Que está despechada Amiga, me puedes detener aquí también Una mujer que está despechada por completo Ajá Pues estuvo despechada Porque el hombre la abandonó Y es la que está haciendo Caladera de cuerpos Reclamando a su hombre Pero su hombre ya murió Y no fue aquí En la laguna de La laguna de lagartos Acuérdate que también Nada más mueren hombres Ajá Sí Y ahí una novia Se ahogó Acuérdate La leyenda de esa laguna Es de que la novia se ahogó Una mujer vecindad de novia Se decidió acabar con su vida ahí Le podemos contar a ellos Qué fue lo que Lo que pasó ahorita Por qué tuve que Que subir así de De golpe Lo que pasó es que Desde que llegamos Este Te dije que Que esta estaba reclamando Cuerpos de hombre Ah, sí Un perfume, ¿ah? Llegó un perfume muy fuerte Sí, un perfume muy fuerte Pero ya no cambió Como el perfume sutil Que llegó al principio Ahora es un perfume muy fuerte ¿Te acuerdas cuando llegamos Allá al Al canal? Sí Que les dije que Ella estaba reclamando Hombre Quería un cuerpo Entonces Si ustedes acercaban Cualquiera de ustedes Los iba a desbarrancar Y ahogarse Ajá Sí Es lo que estaba pidiendo O está deseando Tener otro cuerpo más Pero ya no Ya no es Está muy bonito Porque la verdad Vinieramos de día Vieran el lugar Tan paradisiaco que es Así es De día sí está Bonito para Para ver Y todo eso De noche Esa manifestación Está medio extraña Pero vamos a salir adelante Con ella Para que Le pido mucho a Dios Que ahorita que viene Época de calor Época de vacaciones Que la gente Tenga precaución Y que ya no haya ahogado Porque me supongo Que es más en En Semana Santa ¿No, hijo? O cuando se ahogan Osiris Semana Santa ¿Viste? Sí Es en época Donde hace mucho calor ¿Vieron todo Lo que hay que pasar Para poder llegar aquí? La luna La luna Porque el movimiento Fue justamente Atrás de mí Sí Como si te fueran A empujar Ajá Exacto Y empezó De aquí De izquierda A derecha Terminó acá Así es Y estaban todos Los hombres así Formados Nada más Venimos tres mujeres Y si supieras La forma en que Estamos las tres mujeres Otras en un triángulo ¿Cómo se? Uy 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 Sí De hecho Se escuchó mucho Hace rato Que estaban acá abajo Mucho como brincoteo Hacia esa zona Miri Nos quedamos en silencio De hecho Yo estoy escuchando El silencio Ok Vamos a quedar En silencio Chicos Un rato A ver si podemos Escuchar algo Acá se ya enfoca Las velas Están hablando Está cantando Está cantando Hola Las mujeres No lo escuchan Sí Pero están en silencio No Eso es raro Es como si fuera Un canto de sirena Exactamente Exactamente Hermano No Las caras de cámara Están aquí A ver si las caras Pero es muy Muy fino Muy Sí Vamos a ver No, no, no. ¿Qué pasó? No escuchaste, mire. ¿Qué está cantando? Está cantando. Sí. Estaba cantando. Ajá. Pero fue un canto como tipo sirena. A ver. ¿Ella? Ajá. Las velas. ¿Y este punto qué es? Acá ahí. ¿Sí? Ajá. Ahora. Ya no se están entrecati y yo. Ya estamos descifrándolas. Lo que pasó. Ajá. La trajeron aquí. Engañada. La traicionaron. Abusaron. La ahogaron. Y ahora ella está haciendo esto. Ajá. En venganza con los hombres. Sí, es lo que nos dice Leticia Martínez. Gracias, Leticia. Por el dato. ¿Concuerda? Sí. Y... Ajá. Y no lo has leído porque no tienes la transmisión tú. No. El teléfono está guardado ya. Sí. A su manera de un náuseas. Oh. Rayos. Escucho cañón. Ah. Ricardo. Ricardo García, hermano. ¿Lo escucharon? ¿Cómo estuvo cantando? Un canto muy... Sutil. Muy sutil. Muy fino, exactamente. Tengo la necesidad de ir, pero me da miedo ya. Sí, no, no, no te voy a... A su madre. Todavía no, ¿verdad? No. ¿Te va a quedar así? Sí, 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 ¿te va a quedar así? Sí. ¿Dónde? 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 Ah, sí. se siente la tristeza de ella te digo algo le pegaron en la cabeza muy feo la pedrearon la citaron creyendo que era el otro que era el otro que era el otro que usaron de ella esto que es frio oye, oye no está huyido fue un grito, no está huyido te despojo aquí no aguanta aquí no no sé si aquí no no, no se aguanta no se aguanta no se aguanta ahora se va a ver no se aguanta no se aguanta si aguanta si aguanta si 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 aguanta, aguanta, aguanta cuantito que es eso es entre los maizales hermano pero es como un te acuerdas cuando se escuchaba como un sonido vaca ajá y no vimos ninguna vaca no tienes que bajar tienes que, avientalo de aquí si no es que estoy escuchando no, ya no dan permiso de bajar no no uy ya empezaron a atacar ¿oíste hermano? si ooooh se asma ¿quien eres? no 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 te suena bien menos. Uy. Sácalo. ¿Listo? ¿Quieres alcohol? A ver un poquito. Ella quiere comer. Ale, deja de estar invocándolas por un tiempo, porque si no te van a estar chingando así. Deja de estar pidiendo que se presente el príncipe, porque te va a estar molestando así. Deja de estar pidiendo que se presente el príncipe, porque si no te va a estar en el agua. ¿Listo? ¿Listo? ¿Puéntame al tiro, cabrón? ¿No quieres dibujito favorito y a ver qué pasó? ¿No te quieres aprender? Ay Dios. Uy. ¿Qué? Está ella aquí. Ya llegó. Sí. Pero es un gruñido. Sí. Y atrás es un gruñido como de estar quitando energías a mano de poder. ¿Qué? ¿Qué? ¿No nos podemos decir? Ay. ¿Empiezan a avanzar? Pero los hombres. Sí. Este, Mari, ponte adelante. ¿Ponte adelante? Sí. ¿Como puro varón? No. Mari los va a custodiar. Mari, adelante. Adelante. Y ya después ustedes, tú te vas al medio y espinas. Ok. ¿Van diciendo por dónde? ¿Derecho o por dónde? Derecho. Ponte atrás. Ay Dios. Su madre. Ok. Chavos. Pues fue realmente extraño lo que pasó. Sí. Ya saben la historia de aquí. Era... Es una historia real, chicos. Sí. Este... Hay bruma, eh. Sí, Leticia, gracias, eh. Gracias por la historia. Ah, su madre. Ahí está el camino. Ahí está el camino. Ahora sí que la cosa fue... Fue conmigo. Sí. Allá se quedó Miri. Y... Nuestra... Nuestra otra amiga, también especialista. Pues para... Ah, no, ahí viene, eh. Oye, se... Oye, se... Hay, hay este... Bruma, ¿verdad? O es... Neblina. Estoy nervioso, ya. Se ve... Ah, como neblina. Madre, Adolfo, ya... Madre, Adolfo, ya... Ya salimos, hermano, ya. La verdad sí está... Peligroso de estar ahí. Ah, su madre. La primera vez les voy a contar. Sentí que... Algo me iba a empujar, no sé. Por eso me subí de golpe. Uf... Ay, Dios. Y ahorita me empecé a sentir un... ¿Se cuenta que empezaron los sonidos? Empezaron los sonidos cañón, eh. Gruñidos... Este... Nos aventaron cosas, ¿no? Sí. Sí, pero no... Yo... Yo pienso que no fue... El rey de las tinieblas. Él no fue... Fue algo más que está ahí. Esta... Esta chica, esta persona... Ha agarrado fuerza por algo. ¿Mira? Sí. Sí. Es un lugar muy fuerte, eh. Es un lugar muy fuerte andar por aquí. Aile, anda por aquí, Aile. Gladys, sí. Sí, sí, sí. Muy fuerte aquí, Gladys, eh. Está muy bueno el lugar. Está muy bueno, la verdad. Ha bajado la temperatura. Ahora sí hace frío. Ha bajado la temperatura. Nos hace falta el... Cañón. El termómetro. Sí, quiero... Comprar un termómetro para estar midiendo las... Temperaturas. Mira los mangos. Para que ustedes... También vean. Hasta la voz me cambió. Ja, ja, ja. Ah, su madre. Sí. Sí. Dice Alex, se va a tumbar de nuevo a la hora de qué? De regresar. Donde se les perdió el camino es contigo. Ponte algo al revés. A ver. Dice... Las chicas no pueden proteger a todos, por favor. Es que uno de los que abus... Uy. Uy. Sí. Ya, Mari. Ya te puedes ir con tu marido. Ok. Me acaban de dar un dato... Algo... ¿Perturbador? Perturbador, mire. A ver. Sí. Póneme en cuenta. Mira. A ver. Léelo, pero en voz baja. Lo que nos puso Leticia Martínez. Sí. Perfecto. Sí. Sí, Gladys. Este... No sé por qué, antes de eso, mira, ya me lo iba a poner al trabajo otra vez. Ajá. Qué bueno que ya nos regresamos ahí por donde mismo, porque yo la neta no iba a poder pasar ya. Así es, Gladys. A ver si puedes leer lo que puso Leticia. Hasta la voz me cambió, mire. Ya vengo más seriecito. A ver si... Me taparon a la garganta. Ah, sí. No, 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 no. Ah, la madre. Se tiene una presión enorme como cuando... Nuevas locaciones. ¿Quién? Los chicos. Ah, sí. Sí. Eso, más locaciones nuevas. Perfecto. Perfecto. Dice Carlos que estás muy hermosa. No, no, no. Está bien. No, sí. ¿Tú? Ay, gracias. Sí, Rosy, gracias, Rosy. No, 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 no lo haces la mierda. No, no lo haces. No, no lo haces la mierda. No, por donde no hay agua. No, no lo haces la mierda. ahora entiendo porque nos estaban bloqueando el camino y teníamos que caminar tanto así es Gladys, exactamente Irma, puedes leer el comentario que puso Leti arribita, porfis ahí te podrás dar cuenta del porqué ahorita ahorita nos vamos a despojar si Luz, gracias ahorita nos vamos a a despojar, mire tuve nada más saliendo de aquí no me dejan no me dejan, me echame mi ropa bajó la temperatura si está sacando vapor mire vengo fumando no, si quien sabe quien sabe que yo no fumo así de perfil, puede ver si, no manches está sacando vapor wow, miren si, está padre dice Chris Hill dicen que si se pone fuerte está arribita Ana Ana Roxana está arribita el comentario de Leti para que lo pueda leer es que yo no lo yo no lo puedo repetir no, y lo lleve si no se va a grabar el despojo mire si, se va a grabar este Marlin el despojo se va a grabar así que quien quiera verlo quedes al final a su madre me dio mucha sed oye Ale ¿te acuerdas que inicialmente nada más veníamos Marlin y yo? si y por algo me dijeron que invitaras a Katy si, si, si está está arriba a ver si es que a ver es que si yo subo los comentarios no voy a no voy a poder no, no a ver grito grito cállate déjanos avanzar que no puedo decir que salía ¿verdad? vale ajá cállate ya con tu progenitora ok ahí está ahí está el comentario de de Leticia para los que tenían esta curiosidad o querían saber ahí está gracias Leti por comentarlo de nuevo ahí va Miri pues ahora sí que cuidando nuestros pasos porque pues yo no así es Andrea de hecho así es ya ¿la hacemos aquí que es de Pampajira? Katy ¿y quién? dice dice Siri que quiere dar otra vuelta otra vez ok chicos nos vamos a despojar ya vale te acositas te acositas te acasas tu agua ¿te regresa tu encendedor? Katy sí ok ¿quieres salir yo? sí por favor aquí sí hay algo que pedí cerillos porque sentía que me iba yo a caer tengo sed ni modo no te quisiste echar un clavado ah no gracias vuelvo de 10 pero ahorita no come te agotaron ¿verdad? como que te vienes sin energía no sueño no es fíjate bien la cara la tiene como que en el lado sí oye oye se apaga tu luz en nombre de Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo hoy nos está pasando despojado de todo daño y de todo mal con toda energía negativa que pudiésemos haber agarrado en este momento se va se desaparece todos empiecen a más Cuidado, cuidado, cuidado. No quedo bien. Quedo una calabra. Vale, y necesito que despojes todo eso que estés cargando. Vale, ¿ya sacaste lo de la espalda? Sí, ya. Para tu energía. ¿Cómo te llamas tú? Axel. ¿El chiquito? ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Eduardo. Eduardo, métete. Más para adelante. Bien, bien. Sacúdete, sacúdela, sacúdete tú con ella si quieres. Aunque no lo creas. Eres tú. No, madre. Todo es arroz. Todo lo jalaste en tu corazón. Mira. Tus piernas, tu cabeza. Brinca, 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 brinca. Abra bien las piernas. Sacúdete. Sacúdete. En medio de las piernas. Casi, casi. Casi, casi. Casi, casi. Casi quedó el chavo. No. Este... El chivo fue a su vez para las piernas. Hola, buenas noticias. Chao. Todavía puedes hacer es enfadada. Algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aprovechen para pasar, pero no van a salir jamás. Pasen a la luz, porque es el momento y es su hora. Pero ya no pueden volver a molestar. ¡Suscríbete al canal! 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 Espontáneamente para ayudar a la gente Y que no gasten mucho En rituales comunitarios Muy bien, ahí está Cualquier cosa, ahí voy a poner la red social De Miri, o a su perfil En Facebook, mediante el inbox Así que pero tengan paciencia ¿Vale? Energía, vibras Y magia blanca, se llama su grupo Y su página Leticia Martínez, gracias, gracias Gracias por ese dato, gracias por haber estado aquí Pues ya, ya nos vamos, ya vamos a salir Este, a ver Mari Fernández, gracias, ya, ya regresó Mi voz, Angie Luna, saluditos Gladys Peterson Gracias, gracias Dice Checo y te aviso en la siguiente transmisión Mari Adolfo, si hermano, o si no Mándame inbox A la página, ya fuimos Al panteón de Sempoala, hermano, también está Muy bueno, eh, tuvimos Ahí fue donde abrí Mis energías de las triquetas De las triquetas, que pude entrar en los En los dos mundos, en el área De los vivos y en el de los muertos Ya lo hacía, pero ahora ya lo puedo hacer con más facilidad Así es, ahí está Para que vayan a ver ese video del panteón de Sempoala Muy bueno, eh Que no tenía yo idea Ajá Y te dije que íbamos a hacer un ritual de aire a agua y fuego Exactamente, gracias Nara Y a los medio metro estaba ya la triqueta en dos tumbas Exactamente Rosalinda, contacta a Miri Así la puedes buscar en Facebook Miri Sosa Tiene su foto, la van a identificar Si no, su página se llama Vibras Energía, Vibras y Magia Blanca Su grupo y su página Ahí mándenle inbox De todas maneras Yo ahorita la voy a poner en la descripción de este video Porque cuando empezamos No me dejó poner ninguna página Es más, ni título tiene Pero bueno, ya Marlene Navas Un beso Hasta pronto Gracias a todos Un besito de peces Sale Cuídense mucho Dice Primero, contáctenla por inbox Y ya se ponen de acuerdo Con Miri Sosa Sale Bueno ¿Tenemos miedo? Beto, nos vemos Hasta luego, familia Tengan buena noche Sale pues Angie Luna Un besito también Angie Muchísimas gracias Fiel, eh Tanto en YouTube También como en Aquí en Facebook Muchísimas gracias a todos Dave Gómez Saludos hermano Saludos Pascual Reyes Saludos hermano Gracias también Saludos Pascual Está despierto Nos vamos Amix Buenas noches Gracias por estar Sale Es un gusto Un gusto con ustedes A ver mañana A ver que A ver que Que nos depara Sale ¿Qué onda? Enjambla el terror Ya entras de tarde hermano Fuerte saludo Sandro Portillo Saludos hermano Fuerte abrazo también Nos vemos Andrea Duval Gracias a ti también Por supuesto Le pones esa Ese toque Ese toque especial A las transmisiones Cada vez que entras, eh Un beso Nos vemos chicos Ya voy a cortar Porque si Ya ando medio Medio mal Ricardo García Saludos también a ti hermano Teresita Terrazas Gracias Nos vemos Eva Martínez Gracias Gracias también a ti Por supuesto Nos vemos Bye